No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que estoy diciendo No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo explicar, no puedo explicar, no puedo explicar Ay mi chiquita, vos de mi ternura, mi reina del alma, tu rostro dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve como te quiero, ay Dios, soy mi vida, yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz mi corazón Ay mi chiquita, vos de mi ternura, mi reina del alma, tu rostro dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve como te quiero, ay Dios, soy mi vida, yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz mi corazón El amor, 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 el Tu piel aposento, tu piel aposento Ay mi genita, tu soy mi tenora, mi reina del alma Tu rostro a dulzura que me da la calma, mi luz infinita Ay ve, como te quiero, ay Dios Tú eres mi vida, yo te quiero, yo te amo Tu sonrisa es el regalo que llena de luz mi corazón Ay mi genita, tu soy mi tenora, mi reina del alma Tu rostro a dulzura que me da la calma, mi luz infinita Ay ve, como te quiero, ay Dios Tú eres mi vida, yo te quiero, yo te amo Tu sonrisa es el regalo que llena de luz mi corazón Tu sonrisa es el regalo que llena de luz mi corazón